¿Sabes qué es esto? Bien, esto es un mala. Bueno, de hecho, son dos malas. Y por si tienes dudas, porque a veces me has escuchado, esta señorita de aquí también es mala, mi compañera de viajes y de aventura, y yo soy Jess, por si no me conoces. ¿Por qué te estoy explicando todo esto? Es porque quiero responder a Sara, que es una de mis seguidoras y futura alumna, que me hace la pregunta que te voy a enseñar ahora mismito para que lo entiendas. Como puedes ver, ella ha comprado este collar y me estaba preguntando cómo empezar a utilizarlo, la primera vez, sobre todo haciendo ese proceso de configuración y de limpieza. Entonces, lo primero, mira, te voy a mostrar estos dos para que los veas. Estos dos para mí son los malas que tengo más importantes. Este de acá, que es de Rosewood, de una madera en concreto, este es el primero que me hice. Y este de acá, vale, este es el que hice junto con mis alumnas en el primer retiro presencial, en el primer encuentro Natur que hice. Y nosotras estuvimos haciendo este trabajo también sobre el mala, sobre este mala. Nosotras creamos este mala desde cero y lo hicimos con estas maderas, en este caso concreto, estas de sándalo. Lo estuvimos haciendo con unas que compré, unos malas que ya compré en la India que estaban santificados y nosotras rehicimos y lo configuramos con nuestro propio propósito. Entonces, lo primero que has de saber es que el proceso de santificación se hace a través de una puya, que es una oración, digamos, que se hace en la India, con lo cual se santifica. Tampoco, sin ser muy papistas, se puede hacer con otro tipo de materiales, siempre y cuando los materiales que se utilicen sean materiales naturales. Por ejemplo, pueden ser maderas, pueden ser piedras semipreciosas o también es muy típico utilizar las semillas de rudraxa, que es una semilla muy bonita, por cierto, de unos árboles que están en Asia. Sea como sea, como te digo, ha de ser un material natural. Y para que entiendas un poco mejor cómo funciona esto que te muestro, bueno, esto se utiliza en el proceso de meditación. O sea, sí que es verdad que ahora se ha puesto como muy de moda, llevar rostro mala colgado porque queda súper bonito, súper pro, pero realmente un mala es un elemento que nos ayuda en nuestro proceso de meditación y sirve para contar, es como un abaco. Entonces, nosotras vamos utilizando, pasando nuestro dedito por cada una de las bolitas, de cada una de las cuentas que hay y así vamos llevando la cuenta de cuántas mantras o cuántas oraciones o cuántas repeticiones llevamos. De manera que como delegamos el hecho de contar a esto, nos permite estar mucho más enfocadas en el trabajo, la meditación que estamos haciendo en concreto o el sentido que tiene. Un mala tiene 108 cuentas, ¿vale? Y una más normalmente que es la cuenta gurú, la 109 o la cuenta maestro. ¿Ves que es la última? Y por último el penacho o la borla, que es esto de acá, esta la hice yo también, es totalmente artesanal. Y para mí es importante, como te digo primero, las cuentas en sí que sean de un material natural. Es importante también los nudos, en este caso. A mí me gustan los malas de nudos primero porque me es más cómodo utilizarlo y porque para mí, cada un nudo, cuando nosotros configuramos en nuestro encuentro Natur, nuestro mala, cada uno de los nudos era la representación de la fortaleza y la seguridad en ese propósito con el cual estábamos configurando el mala. Entonces tiene su significado y cuando yo me he hecho el mío también con los dos propósitos diferentes que tiene cada una de mis malas. Para, sobre todo, desde un punto de vista muy práctico, ayudarnos a contabilizar esas repeticiones que estamos haciendo. Entonces, eso bien se puede hacer poniendo una cuentita diferente, con una textura diferente o que cada uno de los tramos tenga una textura diferente. De manera que tú, cuando vas pasando la mano, con la sensibilidad del tacto ya vas viendo o te va ayudando a esa contabilización. Entonces, realmente esto es algo muy práctico. Vamos a pasar ahora al proceso de programación o de limpieza. Como obviamente tú no te habrás hecho tu mala, lo habrás comprado, yo te sugiero que para programarlo hagas una meditación. Te sientes, conectes contigo misma. Lo primero que tengas claro también es cuál es el propósito que quieres dar a tu mala. Y en esa meditación lo establezcas con ese firme propósito, te lo coloques además entre las manos, establezcas ese firme propósito con el que quieres que este mala o que este símbolo te ayude a ti en tus meditaciones. Y si quieres hacerlo más profundamente, digamos, lo que puedes hacer es repetir ese propósito con bien una frase corta o con una palabra que a ti te inspire, pues las 108 veces que tiene cada una de las cuentitas y así quedará como más configurado. Antes de hacer esto, obviamente, si tú lo has comprado y en especial si lo has comprado, lo debemos limpiar. Entonces, antes de que se me olvide, los malas nunca se dejan en el suelo. Siempre se van a dejar o bien encima de la colchoneta o mejor aún, encima de nuestro zafo, de nuestra colchoneta de meditación, en su cuenquito o encima de un mueble, pero nunca van a dejarse en el suelo. Esto para nosotros tenemos que dar el respeto que se merece porque tiene un significado espiritual y de desarrollo interior para nosotras. Y has de saber también que esto no lo toca a nadie. Esto es de uso personal e intransferible. Entonces, esto es para ti. Es como tu cepillo de dientes de la meditación. Es algo personal e intransferible. Entonces, cuando veamos a alguien que lleva un mala, probablemente no tenga un significado muy personal o muy espiritual, si es que lo lleva solamente por una parte estética, pero en cualquier caso no nos animemos rápidamente a tocar la borlita porque esto parece que nos llama como mucho la atención. No me extraña. Entonces, no vamos a tocarlo. Vamos a respetar el espacio igual cuando alguien lleva colgado un collar con alguna piedra o similar. Para poder hacer el proceso de limpieza depende del material con el que esté fabricado. Entonces, lo más estándar que podemos hacer y que nos sirve para todos los materiales va a ser utilizar palo santo. Entonces, quemamos un palo santo o bien un incienso de los buenos, no de los que se compran en los chinos, o bien podemos utilizar también sándalo. O dejamos correr agua del grifo o agua del grifo con el sándalo. Ambas cosas. Y lo que vamos a hacer una vez que está quemado y está humeando con el humo del palo santo, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar, digamos, el mala por encima para que quede bien impregnado de ese humo que nos permite limpiar de estas malas energías. Probablemente puedas ver que hay rituales súper complejos, súper complicados. Yo pienso que hay que simplificarnos la vida, que hay que hacer cosas que sean asequibles y muchas veces, no por el hecho de que sea algo más complejo, es más funcional y efectivo. Mis alumnas ya lo saben porque de esto precisamente hablamos también cuando estamos en Yogami. Vamos a simplificarnos la vida, vamos a simplificarnos la práctica para hacer aquellas cosas que realmente son efectivas para nosotras en lugar de darle tanta, tanta para hacernar y perdernos por ahí. Entonces, ese proceso de limpieza simplemente quemando un sándalo, perdón, un palo santo, ya lo podemos tener. En caso de que sean piedras, además también lo que puedes hacer es un proceso de recarga, de limpieza. Por ejemplo, cuarzo blanco, cuarzo rosa, etc. En el encuentro Natur del año pasado, que fue impulso, estuvimos haciendo un trabajo sobre el primer chakra, nosotras lo que hicimos fue hacer el proceso tanto de limpieza como de activación de los cuarzos que entregué a las alumnas, a las asistentes, a las mujeres de impulso y lo colocamos en una taza en la que ya teníamos nuestro propósito programado. Con que este retiro lo hicimos en un monasterio budista. Pues lo que hicimos fue colocar sal por la parte de abajo, colocamos las piedritas y lo dejamos a la luz de la luna, justamente en una parte, en un santuario, una zona santificada y con muchísimas pregarias de este monasterio budista y lo dejamos ahí toda la noche. Entonces, nosotras ahora, en el siguiente retiro que tengamos, que es en octubre, en Grandiosas, vamos a hacer un trabajo sobre la feminidad, sobre la sensualidad, sobre el segundo chakra. Y vamos a utilizar también un trabajo con cuarzos que os voy a entregar, ya lo sabéis, algunas de vosotras. Y nosotras vamos a hacer también ese proceso de limpieza, porque vamos a trabajar, como te digo, la sensualidad femenina desde el amor, desde cuarzo rosa. Y nosotras vamos a hacer ese proceso de limpieza de una manera simple, es decir, dejándolo a la luz de la luna llena y seguramente, en este caso, lo que haremos será, primero, limpieza, sumergiéndolo en agua con sal, porque es un cuarzo y en este caso podemos hacerlo así sin que el material se deteriore. Y luego haremos ese proceso de recarga del cuarzo y os enseñaré cómo hacerlo siempre para que tengáis vuestros cuarzos disponibles después de este retiro de Grandiosas. Entonces, simplemente lo podemos dejar en un cuenquito con un poquito de tierra que hayamos cogido para que tenga contacto con la tierra y contacto con la luna, pero no en el suelo, ¿vale? Y lo dejamos toda la noche. Y así ya tendríamos nuestro mala preparado, lo tendríamos limpio, programado y dispuesto. Y además, ahora ya sabes cómo utilizarlo. Como te he dicho antes, si sabes algo más, tienes algo más de información y lo quieres compartir, todos los comentarios son bienvenidos y espero que te haya interesado mucho este contenido y que a partir de hoy empieces a utilizar tu mala en tu proceso de meditación. Nos vemos muy pronto. Hari Om Tat Sat. Feliz día y feliz vida, alma bella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!